Pásanos por favor Tiene la familia que viene allá arriba que estaba en espera y los de rayado también Y ok, los demás van a poder participar viendo Y los niños lo entiendan también a la perfección porque realmente El principal objetivo de ese momento es que los niños vayan haciendo conciencia del cuidado de los animalitos Y de también no contaminar en la playa Así que bueno, les explicamos La tortuguita que tengo aquí en esa mano Así como ustedes van a tener su tortuguita Le van a poner un nombre, ok El nombre que ustedes quieran se lo van a poder poner A mi tortuguita le vamos a poner Mateo, para que vean, ok A Mateo, para que más o menos se den idea Va a seguir la tradición de sus ancestros de él Desde la época de los dinosaurios, ok Esa es de los dinosaurios Mateo rompió el cascarón hace dos días Desde que rompió el cascarón, lo primero que hizo fue sacar su cabecita Y ya que saca la cabeza, por primera vez empieza a respirar lo que viene siendo la arena Porque es importantísimo para Mateo haber respirado la arena Porque cuando sea grande, Mateo va a regresar a la misma playa a poner huevos Entonces por eso, ahorita que les explique Cómo vamos a hacer el procedimiento para la liberación Es bien importante que tengamos todos arena Ok, entonces Mateo, cuando empieza a respirar por primera vez la arena Empieza a, lógicamente, asociar todo Porque nacen cieguitas, no ven mucho Tarda dos días en poder salir más o menos unos 25 centímetros o 30 En poder salir donde estaban los huevos Para poder salir a la superficie Y cuando tardan esos dos días Mateo tiene que empezar a caminar Y él tiene que aprender a nadar en el mismo momento Que es lo que va a hacer ahorita O sea, Mateo es esta cosita tan chiquita Tiene que aprender ahorita a nadar Y nadar 24 horas más o menos Hasta llegar a Mar Profundo, donde están los arrecifes Ahí se van a quedar viviendo un buen ratito Ahí va a ser los arrecifes Va a ser su lugar, su casa Va a ser su cobijo, su protección Va a ser prácticamente todo para ellos en un buen rato Después de ahí, van a crecer Y ya que están en una etapa más o menos joven Diríamos nosotros los humanos, jubernos y adultos Van a nadar a Mar Profundo todavía más Donde están las corrientes oceánicas Las frías, las congeladas Y van a viajar por las corrientes Tal cual como dice la película Nemo Con las corrientes australianas Pero esos van a agarrar corrientes del Pacífico Corrientes del Atlántico Van a agarrar corrientes del Mediterráneo Incluso van a llegar hasta África Esos congelados en 7 años Van a regresar 7 o 9 años más o menos Ya cuando son adultos Van a viajar por más lugares que nosotros En 7 años Porque viajan más o menos 16 mil kilómetros Esta cosita tan chiquita Va a crecer y va a viajar nadando 16 mil kilómetros aproximadamente En lo que se tienen los estudios Van a regresar aquí a la playa Y volver a poner su web ¿Cómo lo saben? No lo sabemos ¿Cómo lo hacen? Tampoco Son cosas que la verdad no entendemos Pero lo que sí sé es que no tienen Wi-Fi No tienen celular Ni nada Son mucho más inteligentes Entonces bueno En 7 o 9 años Van a regresar aquí a la playa Y van a volver a repetir el ciclo Así que por eso es tan importante Lo que vienen siendo Los animalitos estos Que les vamos a dar en su momento Para que lo puedan ustedes liberar Bueno Nos vamos Ahora sí Con la explicación general La tortuga que tenemos aquí La golfina De todas las tortugas que hay Hay especies marinas Hay 8 en todo el mundo Y 7 anidas en México Eso es importantísimo La tortuga es un animal mexicano También la bandera Está chido Que tengamos la bandera Un águila Pero la verdad La tortuga es un animal De 8 especies 7 anidas en México Imagínense Lo que les gusta en nuestro paraíso Que nosotros a veces no disfrutamos ¿No? Entonces Estas tortuguitas Que tenemos aquí Se llama Esta es la especie golfina ¿Ok? Esta de las especies marinas Es la más chica Cuando llega a ser adulta Mide más o menos 80 centímetros ¿Ok? 80 centímetros Que pues sí es bastante Hay unas más grandes Que es la la U Que mide 2 metros y medio O está la carey Que son más grandes Esta es la tortuga golfina ¿Sale? Es la que les vamos a dar a ustedes Para que nos ayuden a liberarla Más o menos De cuando la mamá pone los huevecitos Durante un promedio de 45 a 55 días Para que puedan eclosionar O sea que para que puedan hacer La parte de arriba Por lo regular Se dice que son hembras Porque les cae Es más caliente La temperatura de la arena Pues cuando son Les da un poquito más el sol Por lo regular Se dice que son arenas Igual que todos los reptiles La parte de abajo son machos ¿Por qué se dan? ¿Quién sabe? Igual que los mojones Y los hombres Así que bueno Por aquí a ratito Que ustedes la tengan En la pancita Tienen una bolita Que ahorita la van a ver Cuando les toque Esa bolita se van a alimentar Por durante más o menos Unos nueve días Después se les desprende Esa membrana Y van a tener que empezar Le quita prácticamente Le quita prácticamente La mayoría de oxígeno A los peces Entonces gracias a que la tortuga Come todo eso Hay un equilibrio En el ecosistema Entonces estas condenaditas Tienen un equilibrio Importantísimo En el planeta ¿Por qué me traje esto? Muy sencillo La tortuga Come mucha medusa Como les habíamos dicho Entonces cuando hay plástico En el mar Ella la confunde Entonces al ver así En el agua Pues se la come Criendo que es una medusa Entonces llega el momento Que se asfixia O se intoxica Entonces por eso Ayúdenos muchísimo A no tirar plásticos Ni unicel Ni hipocotes Nada de eso al océano Por favor Cuando nace Más o menos la tortuga Se los quiera tocarrá El color blanco Para que se hagan idea Pero básicamente Es de este tamaño El huevichito Igual que una pelota de pimpó Más o menos Es de este tamaño Y ponen más o menos De entre 85 a 100 Por cada tortuga Es más o menos El promedio De huevichitos Que van a poner Y de esos Desafortunadamente Ahorita Nada más El 1% Está llegando a ser adultos Con este programa De conservación La intención Es hacerlo más grande Y más grande Y más grande Así que bueno Muchas gracias A todos por estar aquí Lo que vamos a hacer ahorita Vamos a ir en orden Tenemos aquí ya una cuerda Que está dividiendo Donde vamos a poder liberarlas Gracias Acuérdense Acuérdense Vamos a poner bastante arenita Más o menos como así Por favor ¿Tiene mucha arena? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, agarralas De aquí ¿Qué es? Agárralas Agárralas ¿Qué? Porque le decías Agárralas Ok Ahora sí ¿Listos? Una A la cuenta de tres Va Valeria La va a liberar Ok A la cuenta de tres Preparados ¿Sale? La vamos a poner Una Dos ¡Vamos! Vamos, motirris Vamos, motirris Ahí es Se nos está yendo la luz natural y es importantísimo, podemos acercarnos un poquito y ayudar a su metrito más. Se cae en el bollo. Y ahora sí, ya los estamos aquí, ahora sí nos vamos para atrás poquito a poquito para que todos puedan ver. Gracias. 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 Gracias.